Mirad que barba tengo, un día se me va a caer una rata de aquí dentro Voy a intentar hacer esto muy rápido porque tengo otras cosas que hacer Y porque, porque, porque sí, porque me estoy cagando ¿Qué? ¿Quién más os dice las cosas tan a la cara y tan íntimamente? Gentleman Behold Voy a intentar editar esto lo menos posible, así que voy a intentar ordenar mis ideas en mi cabeza Que, vale, de acuerdo, ya lo estoy liando Gentleman Behold está terminado Lo tenéis disponible en itch.io Lo he subido, está para descargar Y lo he puesto como entrada en la, un oficial GB Jam La Jam está a hacer los juegos de la Game Boy Ya está Ya no hace falta que me sigáis enviando vuestros retratos Ya no van a entrar Y vais a encontrar una cosa muy interesante Y es que, Gentleman Behold, me lo he estado aquí Me lo he estado callando porque creía que fuera una sorpresica ¡Tiene música! No la he hecho yo La ha hecho Viviki GL Os pongo abajo en la descripción del vídeo el enlace a Twitter Para que os paséis a decirle hola A decirle, me mola mucho lo que habéis hecho O no me mola nada porque os puede no molar A mí me ha encantado Creo que el tío lo ha abordado Y estoy súper agradecido porque lo ha hecho de mil amores Y lo ha hecho a una velocidad apasionante Yo en la vida hubiera podido hacer lo que ha hecho él con la música Y le estoy tremendamente agradecido Así que Viviki, muchas gracias Y volviendo al tema Que ya lo tenéis Ya lo tenéis Cuando termine el plazo para subir las entradas a la GBA Jam Va a abrirse un plazo de votaciones Si queréis, yo lo agradecería Que os pasaseis y me digáis un votito Para, yo que sé Para dejar el juego en buen lugar Que quede bien No son muchas las entradas que están entrando Vamos a ver si quedamos en una posición decente Aunque una cosa os tengo que decir Tampoco estoy yo del todo contento con el resultado final Podría haber trabajado más Podría haber trabajado más Podría haberme quedado mejor Podría haberme quedado mucho mejor ¿He tenido el tiempo para hacerlo? Pues mira, no Para ser sincero No he tenido el tiempo que yo hubiera querido Porque yo pensaba que esta semana iba a estar yo tranquilo Y como pasa siempre que piensas que vas a estar tranquilo Pues viene alguien y te jode los planes Así que bueno Pero bueno, dar gracias porque no eran planes de tirar del tiempo Porque sí Han sido cosas bastante provechosas Pero claro, no he tenido el tiempo para pulir Gentleman Behold Tanto como yo querría Al final Me he fijado Porque Game Maker Studios Tiene una cosa que es bastante graciosa Y es que cuenta el tiempo que le dedicas a los proyectos Y me he fijado Y le he dedicado nada más que Dos días y siete u ocho horas Más o menos Luego porque le he dedicado un tiempo extra Después de mirar eso Y no sé cuánto habrá sido Pero va por ahí Y... Y eso Son casi dos días Más de lo que le eché a Deadman Shooting Y aún así No estoy a gusto con cómo me ha quedado Gentleman Behold Pero bueno Voy a continuar con Gentleman Behold No, no creo que vaya a continuar con Gentleman Behold Podría salir de ahí un juego muy interesante Podría ser un juego súper interesante Podría hacer un Metroidvania súper chulo Pero no Porque si tengo que continuar O hacer una versión súper pro De todo lo que hago para Jams Pues a lo mejor me pongo a hacer Jams Y se me montó en el trabajo Y tengo pendiente Algo que hacer Interesante Con una posible secuela De Deadman Shooting Oye, pero Monty Lake Es que Deadman Shooting No tiene chicha Y no puede sacar una secuela ¡Que te lo has querido! Tengo yo pensado Una cosa Ahí Un secuelón Para Deadman Shooting Secuela Barra remake Barra lo que sea Que... Eh... Casi tengo tiempo de ponerme con ello Porque claro Antes de ponerme en serio Con Deadman Shooting Tendría que sacar un poco más adelante El proyecto Pokémon Bitelinks Que lo tengo de pendiente Y ahora tengo que empezar Con los tutoriales De aventura gráfica Barra point and click Barra como queráis llamarlo Que os recuerdo No lo voy a hacer con Game Maker Studio ¿Significa eso que dejar Game Maker Studio? No voy a dejar Game Maker Studio Porque Game Maker Studio Es mi plataforma actual Para hacer videojuegos Diría profesional Pero bueno Para hacer videojuegos Adventure Game Studio Que es este motor Que vamos a utilizar Este motor gratuito Que vamos a utilizar Para esta serie de tutoriales Es específico Para hacer aventuras gráficas Muy específico Y yo lo recomiendo Así que vamos a utilizar De forma exclusiva Y específica Adventure Game Studio Para el tutorial De aventuras gráficas Si lo importante No es en qué motor lo hagáis Sino Que hagáis lo que queráis hacer Y de la forma más accesible posible Así que A no ser que alguien Tenga muchas pegas Estoy dispuesto A empezar Con Adventure Game Studio Si no es a lo largo De esta semana que viene De la siguiente Y para que veáis algo Porque tengo aquí cositas Eh No sé si se estará viendo bien En pantalla Esto es un boceto De una de las habitaciones Que voy a utilizar Para Para la aventura gráfica No sé si habréis visto bien El boceto No sé si habrá visto En condiciones Porque lo estoy diciendo En un papel Que es reutilizado Entonces por detrás Tiene cosas No sé Pero vamos Para mí Para lo que es un boceto A mí me sirve Y es un boceto De una habitación Ya está No tiene más Si no podéis fijaros Bien en lo que es Ya está Ya lo veréis Bien dibujado Eh Y nada más Eso es lo que os quería decir Ya podéis jugar A Gentleman Behold Lo tenéis ahí Es un zip Que viene con el ejecutable No hace falta instalarlo A mí no me ha dado falsos positivos No he tenido problemas En ese aspecto El antivirus no me ha saltado Me pasaba con Deadman Shooting Le ha pasado a otra mucha gente No os preocupéis Si ese es el caso Es un falso positivo No sé por qué ocurre Pero a mucha gente lo ocurre Incluido a mí No es el caso Con Gentleman Behold No deberíais tener problemas Espero que os guste Y espero veros en el próximo vídeo Y espero que el próximo vídeo Puedo ser más tranquilo Y más elaborado ¡Monte directo ahí fuera! ¡Adiós!